Vale chicos, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Ángela y hoy os traigo, bueno, en realidad no sé cómo llamarlo, vamos a denominarlo Black Friday Mueblir o algo así y el caso es que bueno, os voy a contar un poco por encima lo que vais a ver, aunque viendo el título del vídeo es más que evidente pero bueno, son las seis y media de la mañana más o menos y hoy en embargo a lo bestia, no sé si conocéis esta tienda pues van a hacer el Black Friday más loco que yo he visto y es que van a poner 40 muebles por un euro ¿Qué pasa? Que no se sabe qué muebles van a hacer, no se sabe, están repartidos por la tienda, se puede uno por persona, en fin, es una locura el caso es que es tipo una gincana, ¿vale? que se supone y según las bases que pone en internet tienes que coger el cartel, eso es lo que te asegura que el mueble sea tuyo y ya pues te quedas al lado del mueble y llamas a la persona para llevártelo a caja se supone que hay de todo, desde sofás, televisiones, muebles de salón, sillas, mesas, estanterías, de todo así que, como nunca en mi vida he ido, ni siquiera he visto muebles que hayan cogido otras personas en otras ciudades porque se hacen las 25 tiendas que tiene embargo a lo bestia por toda España pues no lo sé, como es la primera vez, os voy a hacer un mini blog de esta experiencia para compartirla con vosotros os digo una cosa, también puede pasar, son las seis y media, abren a las nueve nosotros estamos en Córdoba, vamos a salir para las siete, llegaremos ya a las siete y media puede ser que lleguemos, veamos que eso está petado de peña, o sea, lo más loco y digamos, bro, son 40 muebles si hay ya 100 personas, no nos vamos a poner ni a la cola directamente y nos piramos, o sea, que puede pasar de todo pero bueno, yo os traigo este vídeo para enseñaroslo oye chicos, pues para llevarnos una gran sorpresa, mirad, estamos en la puerta bueno, os voy a enseñarme, que es que no os he contado que anoche se he quedado en mi casa porque hoy no es su cumpleaños, pero ya empezamos a celebrarlo y se quedó en mi casa, y claro, venía también a por su mueble haciendo eso normal, porque ahora hemos levantado temprano, porque aquí llega mucha gente y ahí no ocurría bueno, pero eso es verdad, mirad que ruidazo pero bueno, aún así, muy mal nos tiene que ir para no llevarnos algo bro, que estamos las primeras en la fila pero bueno, os enseñaré lo que pueda me he traído y todo para acorriarme aquí la cámara para que podáis enseñaros cosas la tienda y todo lo que pongan y todo eso pero teniendo las manos libres así que para que veáis y bueno, pues nada a esperar, que ahora queda una hora y diez quiera hacer unas declaraciones cuñada, tú eres guapa así quiera hacer unas declaraciones que me va a poner de parto yo no sé cómo me va a hacerlo me quiero una silla buenos días los 40 muebles van a ser repartidos por toda la tienda ¿vale? para que no vayáis en un sitio focalizado todo y si vos vais a encontrar cualquier sitio si decidís tirar para la izquierda, para el frente o para el fondo encontraréis una cosa u otra va a ser identificado con un cartel así lo que veáis que queréis solo un artículo para el cliente que queráis algo si directamente lo puede coger que lo ponga y se lo lleva a caja y si no puede como si se espera que un compañero te ayude ¿vale? vamos a abrir la puerta a entrar despacito vamos a acercarse si, si, por favor relax relax tranquilo, eh mano arriba, dale mano arriba mano arriba ¡Vamos, chicas! ¡Ve! 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 ¡Vero, Dios! Vamos a mirar esto o nada eso como que tampoco lo queremos por aquí no vamos a meter tampoco ¡Nosotos, notos, notos! ¡Nosotos, notos, notos, notos! ¡Nosotos, notos! ¡Nosotos, notos, notos! Gracias. 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 Ya. Y un hecho de miel también. Bueno, un hecho de miel. Se que no hay nada, tía. La lámpara del salón. Ah, mira, pues sí, tía. ¿Y salón claro que vale esto? Muy chula, sí, sí. A ver, es que tía, la mesa no me gustaba. Y es que me ha confundido también. Y he visto una baja que me pegaba, pero se me la han quitado. ¿La qué es? Una baja que me pegaba, pero se ha sentado la muchacha y ya tiene. Ay, tía, se ha podido mover. Ya lo he visto, tía. Pero mira que lo iba buscando y no lo he visto, tío. Bueno, chicos, ha sido decepcionante. O sea, el medio no lleva nada. Pero yo he cogido cuatro tacitas, cuatro mil de tacitas, dos para cada una. Que ya las personalizaremos. Y nada. ¿Cone la fecha del día de hoy? Claro, es que nosotras somos muy afortunadas en la vida. En general. Sí, yo todavía estoy buscando en qué. Pero lo somos. Da igual, si lo mejor es que vamos ahora a desayunar. Claro, ya aquí estamos. Exacto. No son ni las diez, vamos a desayunar. Y eso. Y entonces, pues claro, algo es algo. Esto es el consuelo de tontos. Así que no hemos cogido absolutamente nada. Y ya está. Y la vida es dura. Pero bueno, aquí estamos nosotras. Mis cuñados se han cogido un escritorio y una nómpara. Pero bueno. Vale, chicos, pues ya se ha acabado eso. Literalmente. Lo que pasa es que cuando salimos de allí subimos al centro comercial porque ya aprovechamos y eso. Y vimos algunas tiendas. Pero vamos, que no me he comprado nada. Así que no os puedo enseñar nada. Y bueno. Os voy a hacer un resumen. Os voy a contar un poco en qué se ha basado eso. Y os voy a contar si merece la pena, si no. Y todo eso. Esto es que, embargo, a lo bestia, no sé si lo sabéis, pero pues una tienda de muebles, de electrodomésticos, de tecnología, de un poquito de todo, ¿vale? Tiene 25 tiendas en España, en Murcia, en Andalucía y en Valencia, creo. Y bueno. ¿Qué pasa? Que los Black Friday, como sabéis, el último viernes de noviembre es el Black Friday. Y ellos tienen como, no sé cuánto tiempo llevan haciéndolo, pero como una costumbre de que esos días ponen 40 muebles a un euro. Lo que os voy a contar, os lo voy a contar de esta vez porque yo es la primera vez que voy. Entonces no sé si todas las veces que lo han hecho ha sido así. Los muebles son de Scrum. No sé si lo conocéis. Una marca de muebles de diseño que a mí me encanta, pero que aspiro a tener muy pocas cosas de ellos porque son de precio elevado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nosotras, por ejemplo, bueno, hemos ido Medellín y yo y mi cuñado y mi cuñado. Entonces, mi cuñado y yo fuimos también el miércoles a bicheas que había y hablas con la mujer que trabaja allí. Que por cierto, no sé si alguna vez verá este vídeo, pero es un encanto la muchacha día de día. Y nos dijo que los muebles le llegaban de Scrum el jueves por la tarde. Que nada de los que ellos tenían en tienda se iba a poner a un euro, sino que era mercancía nueva que llegaba el jueves por la tarde y que no sabían lo que iba a ser. Y que no iba a estar solo en una zona, iba a estar por toda la nave repartido. Y no quiere decir que en la zona de sofá hubiera haber sofá ni nada de eso, sino que iba a estar repartido y todo mezclado por toda la nave. Entonces, pues, era pura suerte, señoras, pura suerte. Me parece que no se me olvida nada más así. Luego, el mueble te vale un euro. No necesitas comprar absolutamente nada para que el mueble te valga un euro. Y solo se puede uno por persona, ¿vale? Así que, bueno, la experiencia, pues, sinceramente no hubiera madrugado tanto. Es verdad que he visto vídeos de Embargo a lo Bestia en otras ciudades y ha sido una locura. O sea, la gente literal corriendo, avasallando, o sea, pestoso. Y aquí la verdad que bastante tranquilito, que ha estado bastante bien. Pero es que, por ejemplo, la que estaba casi de la última se ha llevado lo que yo quería, ¿vale? Y estaba la puto primera. Fatal. Eso me cabría. Pero bueno, ya está. No ha habido suerte. Me he llevado cuatro tacitas. Pero bueno, ya puedes decir que tengo tacitas de Sklum. Es que, Ángeles, a mí ya no puedes ir de rica siendo pobre. No puedes tener un super mueble de Sklum cuando te da para tazas, que es lo que me he llevado. Oye, que yo contentísima, ¿eh? Pero bueno, MD no ha podido coger nada. Así que las tazas, pues como vienen cuatro, serán dos y dos. Que eso yo con la crícola personalizo. Nena, ahí queda estupenda. Y ya está. Y luego mi cuñado ha cogido una lámpara de diseño chulísima. Que es así, tipo con un tronco. La cuerda está gorda cayendo y con luz en leito. Y mi cuñado ha cogido un escritorio. Así que ellos sí que, la verdad, que han triunfado totalmente. Y me alegro un montón para ellos porque encima mi cuñado no estaba muy decidido a venir. Así que para que vea que ha merecido la pena. Y nada, eso la verdad que ha estado guay. Es cuestión de suerte. Porque es que es como si te metes, yo que sé, en cualquier tienda. Te ponen todo cambiado de sitio. Y tú entras por un pasillo y la otra persona por otro. Pues evidentemente es suerte. Y yo he tenido muy mala suerte, ya os digo. Que es que es fatal. Pero bueno, no pasa nada. Repetiré la verdad más años. Yéndome a lo mejor mucho más tarde. Y bueno, por ahí echarte una risa y tal. Sabes que por un euro todo lo que te lleves. Vale mucho más. Así que, pues eso. Y si no, por echar el día. Porque es lo que os digo. Nosotros cuando hemos terminado, pues ya hemos subido arriba. Hemos desayunado. Hemos dado una cortesía por las tiendas. Y bueno, merece la pena. Nada más que por el ratillo ese que ha hecho. Bueno chicos. Y ahora aprovechando ya cambiando de tema. Como este vídeo creo que se ha quedado bastante cortito. Pues bueno. Y si está un poco largo. Me da igual. Este fin de semana, justamente el del Black Friday. Nos hemos venido a una casa rural. Porque el martes 29 es el cumpleaños de MD. Que todos la conocéis. Así que no tengo que explicar quién es. Y si ha llegado un nuevo por el canal. Pues la vas a ver en este vídeo. Ahora te la presento. Una de las de las ventanas ya. MD, pues te saluda. Hola. Bueno, y el caso de eso. Que a su cumpleaños son sus 25. Y alquilado como una casa rural. Neymar. Ven aquí. Ven aquí. Neymar. Ven aquí. Es que hoy ha sido un día de locos. O sea, hoy a él viene de Black Friday. Y tengo al Neymar malo. Entonces, en cuanto llegué de esa hija. Me lo llevé al veterinario. Y hasta que luego le pueda llevar los perretes a mi madre. Mis niñas se han quedado en mi casa. Y Neymar se ha venido con nosotros aquí a la casa. Porque no podía dejarlo solo. Que ahora encima le han puesto tratamiento. Porque le han salido úlceras en los ojos y eso. Así que, como buena mami. No se podía caer solo. Y tenía que estar conmigo. Así que, bueno. Lo que os estaba diciendo. Que ya también aprovechando este vídeo. Pues digo. Pues voy a hacer un house tour. Un house tour de las casitas rurales. Que vamos a estar aquí el fin de semana. Y así, pues. Pues si os gusta. Pues mira publicidad que le doy a las mujeres que alquiláis esto. Y si no os gusta. Pues entretene ahí. Y a lo mejor os sirve de inspiración. Así que, bueno. Os voy a enseñar la casa. Bueno, mirad. Por esta zona se accede, ¿vale? El camino por la noche es un poco trambólico. Pero bueno. Aquí está mi Toyota, ¿vale? Y aquí la verdad que hay bastante espacio para dejar. Pues todo el tema de los coches y tal. Y esta es la casa, ¿vale? Está muy bien. Entras por aquí. Aquí tienes, como en noviembre. No la vamos a disfrutar. Pero bueno. Tienes la piscina con hamacas. Tienes aquí barbacoa. ¿Vale? Tienes aquí toda la zona esta exterior. Que es súper bien. Este es el porchecito. Y además tenemos suerte porque no estaba haciendo solecito. Y bueno. Y esta es la entrada de la casa. Entramos por aquí. Y aquí hay dos cuartos y el baño. Dos cuartos. Sin más. Uno que tiene dos camas. Otro que es de matrimonio. Y el baño. No tiene más intríncules. Luego aquí está el salón, ¿vale? Que hay aquí un pequeño halcón. Aquí está la cocina con MD. Y subimos, ¿vale? Y esto es lo que tiene la parte de arriba. Que es como una especie de... Bueno, una especie no. Es una escalera que sube a la guardilla, ¿vale? Y en la guardilla. Que esto es la típica de película esta que acaba en casita de triángulo. Hay dos camas más, ¿vale? Que tienen la posibilidad de juntarles. Poner ahí un colchón. Exacto. Y aquí hay otra cama, ¿vale? Así que pues muy bien. Y desde aquí pues veis las vistas hacia abajo. Un poquito trambólicas también las escaleras. Pero bastante bien todo. Vale, chicos. Pues esta es la casita en la que estamos. Bueno, y aquí voy a concluir el vídeo ya. Porque ya empieza el fin de semana. Y podría haber hecho un vlog. Pero no me apetece. Y me apetece desconectar. Disfrutar. Y bueno, quería enseñaros que el viernes, pues lo más guay, ¿no? El típico este de 40 muebles en euros. Y la casita del Campito Tour. Que la verdad está bastante guay. Y ya está. Hemos traído juegos de mesa y todas esas cositas. Así que pues... Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que les deis me gusta. Espero que os suscribáis al canal. Y que ya sabéis que si no conocéis, embargo, lo veis. O sea, pues existe. Y está guay. Y que os quiero mucho. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.